Hacemos el llamado a toda la población que aún no realiza el pago de sus bienes inmuebles y tiene dudas, quiere sacar un estado de cuenta o quiere realizar el pago, que se puede abocar a las oficinas del centro de Tegucigalpa para que puedan realizar estos pagos. Si usted ya conoce su clave catastral, puede realizar el pago desde la banca electrónica de Ficosa o Atlántida y si quiere movilizarse y si no puede hacerlo de manera electrónica, lo puede hacer movilizándose a cualquier sucursal de las instituciones bancarias, únicamente dando su clave catastral. ¿Qué otros puntos de atención se han habilitado para atender a los usuarios? Fíjese que nosotros tenemos ahorita los puntos en el centro de la capital, en el centro comercial Los Castaños, en el City Mall, estamos también en el Metro Mall, se han hecho brigadas en Los Castaños, en las Cascadas Mall, en el Mall Premier, en barrios y colonias, en la feria del agricultor, o sea, se ha tratado de llegar a la población por diferentes formas y estamos tratando de estar lo más cerca posible de la población para que puedan retirar su información y realicen el pago correspondiente. Al día de hoy estamos en un 92% de la meta, los días más fuertes serán el día de hoy y mañana y nosotros creemos que sobrepasaremos con creces la meta que teníamos planificada con el tema de bienes inmuebles. ¿De cuánto es la meta y cuánto se ha recaudado en millones de lempiras? La meta son 550 millones de lempiras, nosotros estamos en un 92%, así que vamos muy bien, esperamos cerrar el día de mañana con el 100% en cuanto a la meta de recaudación. Esto significa un fuerte respaldo a la gestión de nuestro alcalde Jorge Aldana, quien vemos a bien cómo los impuestos los está invirtiendo en el tema de obras para la capital y se vienen macro proyectos que involucran puentes a desnivel en el Boulevard San Pablo, túneles en el Boulevard Suyapa, está también el puente a desnivel en la rotonda que va para Lepaterique, los proyectos en las cuatro salidas, las dos represas que están en proceso, así que vienen proyectos grandes que van a transformar esta capital. ¿Cuál es el llamado a las personas que aún no han hecho el pago y no se han puesto al día con la alcaldía? El llamado es el siguiente, vengan, soliciten la información, realicen el pago, evitemos caer en multas, recargos de intereses, evitemos que nosotros podamos incumplir y estar insolventes con la capital. ¿Pueden hacer un arreglo de pago si no tienen todo el dinero? Así es, miren, nosotros le damos todas las facilidades al contribuyente, si hay alguien que no puede pagar todo el dinero de una sola vez, puede realizar arreglos de pago hasta un máximo de 12 meses, lo cual va a ser bastante satisfactorio para poder estar solvente con nosotros.